Miren esa gran hamaca gente, miren chulada de hamaca, ¿qué tal no es esta niña va? Chulada de hamaca, miren. Miren, tendríamos que escuchar la escalera. ¡Escalera! Ahorita están formando el perro. Es de buscar unos lazos. Unos lazos o una narucha. Fíjense que el día que hicimos el enemigo, yo sí quería ir con la gente. Mentira, con la Nayeli quería ir. Quería ir con la Nayeli. Ah, sí, es cierto, con la Nayeli. Quería ir con la Nayeli y con la gente. Y cómo fue el destino que nos tocó juntas y perdimos juntas. Pero no fuimos la bruta, fue paterna. No, en el equipo no fuimos la bruta. No, y siempre Cama, las más brutas, los puso los dos y allí se dio cuenta. ¿Ustedes levantaron el equipo? Ah, porque te puse conmigo que la Cataleja adivinaba varias cosas. Sí, solo la que ella me quitó fue de los huevos estrellados. Yo así la habíamos ganado. Y cuando teníamos ya listas ya habían dicho el huevo. Ah, sí. Pero ustedes la ganaron, ¿va? No, la gente la ganó. Nosotros. ¿Cómo fue? ¿Qué vamos a chocar? Sí. No, ustedes, pues. No, que yo me acuerdo que dije huevo en torta y no me la valieron. Es que era huevo en torta y después dijeron humelero y es lo mismo. Vaya. Huelvo del diablo. Y no me la valieron. Porque yo todavía le dije la flor de isote. Y dijo la damora, dijo. ¿Quién dijo la damora? Pantera. Pantera. Y el diablo dijo la flor de isote. Te quiero ver ahí en y ahora. ¿Qué quieres? Y ahí se siente bien. No, mira. Pero fíjate que lo que a mí sí, porque la Camila decía la respuesta a veces buena y le decía. Esto le decía a Patea María y Patea no le dije. ¿Qué cultuco? ¿Qué cultuco? Pero ¿por qué le estaban soplando? Eso sí, no, mamá. Porque a vos te sopló la norma te dijo. Y ahí donde vos me dices. No, la norma. Porque a la hora que estábamos eligiendo, a la hora que estábamos eligiendo, a la hora que estábamos eligiendo, estaríamos eligiendo la no sé qué. Usted me dijo, diga otra cosa. Dice que usted me dijo. No, no. No, 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 no. Yo no te soplaron. Yo le dije. ¿Por qué no me dijiste? El cusucó, yo lo digo. Porque vos al final me dijiste. Yo le dije que ese era mi amigo. Yo le dije. Yo le dije. Yo le dije. ¿Qué dijo? El cusucó, la Camila. No, pero hubo otra que esta. Ni cabal me dijeron. Le dije. Vaya que es la primera. Va a apretar mi, me la quiere sopetrar. Sopetrar. A ver. Cuando me ganó Paterna, el timbre dijo. Este, diga, símbolo, algo que represente el símbolo. El salvador. No, no. Que represente el salvador. Algo así. Algo así. Ah, entonces, ajá. Y de repente. Espérate. Cuando dijo. Hijo de puya. Ya dijo. Ya dijo el torobote. Y de repente. Tu ganas. Ah, la voy yo. Ajá. Yo así la tenía y dije. Ay, Dios. Ya me pierdas tu torobote. No, 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 no. Eso es. Eso es lo peor. El torobote. Mirame. Eso es lo chistoso. Porque puede apretarte primero y puede ganártela. Pero también al responder no puede equivocarte. Tienes que decir la principal. Ajá. Es que es la cosa. Vos puedes tocar y todo. Pero yo siento que hay más ventaja para el que está esperando. Ajá. El que espero. Porque así como vamos todos de bruto, no vamos a decir la primera. Venga, algunos. Venga, algunos. Venga, adiviné varias primeras. Es que nadie te está discriminando. Es que todos me están jugando a mí. Yo quiero ver ahorita ahí a la hora del momento. No. 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 laufen. Media. No. Necesitaciones. No. Hallelujah. No. que va a decir la respuesta y viene tu compañero y te la ganó a vos y a esa no la puedes pensar en otra y ahí dice uno que va a decir ya la dijeron y allá donde todo se lo lucida a veces hay una que si vos decís puya cuando le preguntan a los demás ahí la catean entonces ahí donde los putos te van bajando ese día que está vivo el puzuco yo dije si dice el puzuco ya lo hicieron vos lo habías dicho primero y ahí después te sale con la vaca y todavía la hacía paterna pero ahí no fue la culpa de paterna porque él le hizo más caso a Julio Julio la vaca le decía cuando la vaca no va a presentar había un montón de opciones mágicas de banalona de que te quedan en la luna imagínate ese del anillo que fácil estaba cuando ya dijo cama pero al momento uno no se cuenta de eso me vino a la mente cuando dijeron que como se le llama una cosa entonces yo como esa palabra si la uso la saben a miércoles pero no me imaginé que la fueran a poner porque no me gustan la palabra yo me gustan la vida yo dije esa iba a decir pero no pensé que pusieran eso en la bolada me iba a decir como me voy a poner eso con mala palabra va pero a ver es que me va a ver como no va a ver como no va hoy este momento a mi así me hace porque no se como me vaya a ir porque ahí se le olvida todo yo lo que no quiero es que venga nadie así que yo tenga pena ahhh no va a venir nadie pero me refiero que nadie que me de pena a mi de que yo vaya a estar de que vamos a quedar en fama en el plato y nos vamos a ver que uno está allí y me peta y hay alguien que me ponga nervioso lo que sea este allá y vos allí y te estén preguntando y vos en la luna fue algo que hicieron para las preguntas que a mi me gustan a ver que es inteligente mi chava que es pasmada es que la cabala es más inteligente que usted va y es de allí la quiero ver yo a usted ya ahí va a estar y es de allí se le va a olvidar todo a usted cuando usted en ese momento se va a dar cuenta es la idea que vamos a perder es la idea que ahí nos vamos a ver y juntos en el mismo equipo vamos a ver vamos a ver mira a ver va a ser asombroso si a ganar ella va a ser súper asombroso si a ganar ella va a defender el grupo soy yo nada más ¿cuál es el otro equipo? jug Rythi jugy Server juegos jugy 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 es el grupo inteligente porque uno no hace la diferencia es más válido que haya uno que así sea más bruto porque estamos así en fila pero como les preguntan a los cuatro y depende de eso los extraen yo no les digo papas, cuando estaba viendo las vivas me decepcioné porque toda la gente diciendo no hay antes otro hombre como papá de la nayeri no hay antes otro hombre como papá de la nayeri no dijiste vos quien me eligió, me eligió Camarón y si yo y el papá te siguen que fue yo no estoy diciendo nada malo, yo estoy diciendo en los comentarios pero ahí vas tuviste la culpa porque vos hablaste de lo de la Jenny y que dijiste que te había ido a dormir dos noches por eso vamos a dormir pero en dos noches aprendimos para ti, habías de día prima ¿por eso? para acá para acá ¿por qué? es que está la luz por eso vamos a ganar por la noche que me dio un hilo de placer dos noches cuidado yo me llevé tres libros así de grandes compañeros me llevé tres libros grandes así para enseñarle a la vieja y al final los libros de almohada los ocupamos ¿sabes? eso es lo que estaba yo pensando mucho ¿qué papel ocupaste vos? en el grupo de la nayeri la jenny y la catalaya y Lilo la llevan fácil contra el otro grupo la llevan bien fácil ¿por qué? ¿por qué estabas pensando en el grupo de la jenny? no, porque yo decía imagínate de nuestro grupo la lleva complicada porque ahí va Pei y Pei sabe bastante la norma la norma y Lilo sabe bastante y la Gaby sí sabe un poquito pero acaban de hacer el chiquitín pero chiquitín chiquitín tal vez la pueden tener en la mente por la hora que te dan el tiempo y te olvidan no, pero o sea es como que es más Pei tiene más experiencia pero eso de eso yo cuando esta lleve chiquitín se va yo me imaginé ella para hacer una sopa chiquitín 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 por ejemplo cuando las músicas que pasaban para mí ustedes las podían a la hora que pasaban allí ni la cantaban bien ni las podían porque ya las había olvidado es que aquí no puede es que aquí no puede es que aquí no puede es que chiquito es que chiquito vamos a disfrutar a mí me arriesga a mí me arriesga está porque dice que que aquí el grupo de ella tiene de ventaja que es la Camila ahí dice y el de nosotros Y le preguntamos a Papi Sugar y dice que su equipo tiene desventaja con el sapo y el lipe. Lo que puedo decir de mi equipo es que todos tenemos la capacidad para poder hacerlo. No debo de menos a nadie. El sapo me está discriminando a mí. Todos somos campeones. Por lo bueno. Vamos a ser campeones porque vamos a participar en el importante. Si caballo. Yo ya soy de la delicia. Si, si, si. Si, si, yo no sé si no te tengo como. Ah, también. Vija, yo no le puedo hacer eso. Entonces, ¿no está la ganadora? Pues si, entonces bichas. Miren la bandera coloquial. Una de género. ¡Bichas! ¿Qué pasó, pues? ¿Y entonces? Entonces, ¿qué? Ahorita estamos viendo qué onda. Porque ahorita vamos a poner la... Ya, ya, ya. Ya instalamos las vejigas y ya todo. Ya estamos casi listos, chicos. Casi listos. Casi listos. Casi listos. De México, de Estados Unidos. Ya está fallando. Cállate que usted por fruta se le queda afuera. ¿Afuera? ¿Afuera? Ya. Ya está todo huevo. Ya está fallando. Ahí.